Me dicen que es momento de que nuestros sueños se separen, que me desean lo mejor y que me cuiden con mi proyecto. Y es cuando tu mente, tu cerebro, saca esa amortiguación al golpe que representa reconocer la pérdida. Y en las relaciones pasa en no encontrar a nadie como esta persona o solo no va a ser lo mismo. Muchas veces permitimos que el proceso de duelo se viva de una manera en la que decimos, el tiempo va a ser de las suyas, seamos honestos, al tiempo hay que ayudarlo. Me aportaron cosas increíbles y puedo estar muy bien después de conocerlas. Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos de todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Sean bienvenidísimos a un nuevo capítulo, una nueva temporada de 273 historias de amor como podcast, pero más que nada a una nueva temporada de María Alejandra como persona. Creo que no saben todo lo que tuvo que pasar para que yo un día como hoy esté frente a este micrófono nuevamente. Creo que no saben todo lo que tuve que hacer. Sé que hubo muchas preguntas que pasó porque no había capítulo, porque la segunda temporada no salía. Y la idea de este capítulo es contarles esa historia. Esta historia sé que muchos la van a tomar a forma de alegoría para sus relaciones, para sus vidas, para si están atravesando una ruptura, un proceso de pérdida. Y es la historia del momento cero después de la ruptura. Quiero contarles algo. Cuando 273 historias de amor comenzó, comenzó como un sueño entre amigos, en un estudio pequeñito, sin muchas expectativas, sin saber todo lo que se nos venía en ese año. Y sin pensarlo, lanzamos un primer capítulo y a los dos días las plataformas de audio más importantes del mundo nos estaban contactando a preguntarnos quiénes éramos y por qué estábamos en los rankings de varios países. Ni en nuestros sueños más locos no los imaginamos. Empezamos a construir, empezamos a compartir juntos. Vivimos juntos 23 episodios. Había muchas ilusiones, muchas expectativas, muchos proyectos a futuro, muchos planes, muchas dinámicas a las que nos acostumbramos, pero asimismo había cosas que no estaban bien. Había conversaciones que no se tuvieron en el momento que se tenían que tener. Había cosas no tan lindas de parte y parte. Y llega el momento cero. El momento que le da comienzo a mi proceso de pérdida y mi proceso de duelo. Siempre que a mí me hablaban de las etapas del duelo, de estas cinco etapas, que un día propuso una psicóloga suizo-estadounidense como Elizabeth Clubert Rose, yo lo veía como muy desde la teoría, lo veía muy lejano. Pero esta pérdida me hizo experimentar cada una de la manera más práctica posible. Y comenzó en el momento cero de esa llamada. Cuando me dicen, Alejandra, no vamos a seguir con el proyecto, a dos semanas de comenzar a grabar segunda temporada, me dicen que es momento de que nuestros sueños se separen, que me decían lo mejor y que me cuiden con mi proyecto. Entro en la etapa uno, negación, choque absoluto. Y con la negación vienen dos cualidades muy particulares, y es la minimización y la despersonalización. La minimización de esto no me está pasando de la manera en la que me está pasando, no es tan grave. Y la despersonalización es, esto no me está pasando a mí, esto le pasa a otros, pero esto no me pasa a mí. Es la etapa que yo también llamo el airbag, y es cuando tu mente, tu cerebro, saca esa amortiguación al golpe que representa reconocer la pérdida, que representa reconocer lo que está por iniciar. Es el momento en el que piensas que no es posible, pero no dura mucho. Esta primera etapa me duró un par de semanas, y no quiero hablarles de tiempos exactos, porque sé que todos los procesos de duelo se viven de maneras diferentes, y que puedes inclusive repetir una etapa en diversos puntos, o devolverte a una, irte a la otra, y así sucesivamente. Pero que llegó después para mí de la negación, y fue el enojo y la ira. Y en mi caso, vino acompañado de un gran amigo, que vino a hacerse el lugar, y era el ego. Era, claro, es que estas personas tuvieron que hacer esto así, ¿por qué? Una rabia desde lo más profundo de mi corazón, donde yo decía, ¿por qué se tuvieron que quedar con los micrófonos? ¿Por qué me tuve que quedar sin nada? Era un enfado que también llevaba consigo este resentimiento de negación todavía frente a todo lo que estaba sucediendo. Y el ego, lo que les digo, era el mayor protagonista. Era el que me estaba cubriendo de todo el dolor que se estaba empezando a despertar. Y al final de esta etapa viene una percepción que surge muchísimo, y que sé que si has experimentado una ruptura amorosa, una decepción amorosa también, sabrás reconocer este pedacito. Y es al final de esta etapa de ira o enojo, llega el sentimiento de lo justo y lo injusto. Y para mí era absolutamente injusto lo que estaba pasando. Pero con la percepción de justicia, también se le acuña mucho un término y es la culpa. ¿Qué tan responsable empiezo a ser de esto que sucedió? ¿Qué tanta participación tuve en que las cosas se dieran de la manera en la que se dieron? Entonces, la culpa, que puede ser bien peligrosa, porque si nos quedamos dentro de la culpa podemos darnos latigazos durante mucho tiempo y quedarnos en esta etapa muchísimo, para mí se presentó ahí al final del enojo para darle paso a lo que conocemos como la negociación. Y es el momento en donde más vamos a maximizar las virtudes que tenía el otro ser, que tenía esas personas, que tenía toda esa situación que me brindaba el compartir ese sueño, esa relación, ese algo con ese otro ser. Es una etapa de mucha idealización, peligrosa la idealización. Es una etapa de muchas fantasías, de muchas esperanzas en las que siento que si yo negocio un poco de este algo, no voy a experimentar la pérdida. En la que siento que si doy esa milla extra de mí, probablemente no tenga que seguir experimentando el dolor como bien lo estoy viviendo. Y es una etapa muy linda. Que yo sé que el que diga linda en este término te va a sonar gracioso, y es porque la considero linda para nuestra mente, y es porque es el momento en que la mente reconoce su impotencia frente a la pérdida. En donde, de manera cognitiva, de manera racional, de manera lógica, sabemos que ya no hay cómo justificar la pérdida, ya no hay cómo pasar de la pérdida, entonces nos empezamos a sentir totalmente impotentes, y frente a la impotencia empezamos a sacar todos esos rasgos de dime yo qué puedo hacer para que esto no pase, o dime de qué me puedo pegar como mi fantasía, como mi expectativa, para que no tenga que vivir esto de la manera en la que lo estoy viviendo. A nivel personal, quiero compartirte algo. Durante este momento alimente mucho dos pensamientos, y el primero es, ¿será que sola voy a poder? Y el segundo es, ¿lo que viene después de esto? Las personas con las que voy a construir, si llega otra productora a mi vida, ¿se va a sentir igual? Y en las relaciones pasa en, no voy a encontrar a nadie como esta persona, o solo no voy a hacer lo mismo, porque ya nos adaptamos como a esas dinámicas que teníamos en relación, a esas expectativas que teníamos en relación, y renunciar también a esas ideas empieza a ser bastante doloroso. Y aquí quiero contarte también un algo. Cuando comienza mi proceso de duelo, mi proceso de pérdida con todo esto que pasó con el podcast, en el momento uno, yo pensé que lo que estaba perdiendo era mi sueño, pensé que lo que estaba perdiendo era el podcast como tal. Dije, se acabó el podcast, el podcast ya no va a ir, o sea, esto está finalizando. Y no supe reconocer que lo que realmente estaba perdiendo era mi relación con una productora que me facilitaba el desarrollo de mi sueño. Y esto también pasa muchísimo en el amor. A veces decimos, lo que estoy perdiendo es mi idea del amor. Lo que estoy perdiendo es mis expectativas del amor. Lo que estoy perdiendo es la posibilidad de tener una relación bonita. Y no decimos, diablo, o sea, a lo mejor lo que estoy perdiendo es una persona que ya no tenía que estar en mi vida. Entonces, durante el proceso quiero que te preguntes algo y es, ¿realmente qué estás dejando ir? ¿Qué es lo que estás perdiendo? ¿A qué es a lo que le estás haciendo el duelo? Tómate dos segunditos, respira y pregúntate. ¿Qué realmente fue lo que perdí? ¿A qué realmente fue lo que le hice el duelo? Yo lo que te digo, yo pensaba que mi duelo estaba haciendo frente a renunciar a mi sueño. Que mi duelo estaba haciendo, estoy perdiendo mi podcast. No, lo que estaba perdiendo eran unas personas con las que desarrollaba mi podcast. Y ese pensamiento lo cambié a todo. Pero entonces, ¿qué viene después de la negociación? Y es un momento en el que todas estas expectativas, todas estas ideas, todos estos sueños, nos llevan a añorar muchísimo. Y la añoranza viene con nostalgia. Y la nostalgia nos lleva a la cuarta etapa, tristeza. Si me lo preguntan, lloré lo que no está escrito. Me permití llorar lo que no está escrito. ¿Y por qué digo me permití? Porque bien saben que yo soy de las personas que tienen esta filosofía de que si bien el dolor no es opcional, el sufrimiento sí, pero para que el sufrimiento no se quede, tengo que darle permiso al dolor de que exista un tiempo. Tengo que abrazarlo. Pero no me tengo que quedar en él. Pero para no quedarme en él, tengo que reconocerlo. Tengo que darle un lugar. Y tengo que ver también que esa tristeza viene a comunicarme un algo. En mi caso era lo que les digo, mucha añoranza de quiero otra vez volver a construir con ellos, quiero volver a vivir las cosas que vivíamos. Pero también es el momento en el que empiezas a reconocer lo que pasó, en el que empiezas a sentir el dolor de la pérdida, pero el sentir el dolor de la pérdida es empezar a aceptar que estaba, es empezar a aceptar que las cosas cambiaron. La tristeza trae consigo también muchos recuerdos, ¿no? Entonces los recuerdos pueden ser un algo que nos estancan, pero también los recuerdos pueden ser ese motor para decir esto es parte de mi historia y puedo construir también a partir de esto. No tengo que abandonarlo. Quien utiliza su experiencia para abandonarla y no para aprender y crecer, no sé qué está haciendo con su vida, básicamente. Y frente a ese momento de tristeza, quiero contarles algo y es, fue el momento de más participación de mi círculo cercano. Me acuerdo un día que mamá llegó al cuarto y le digo, mi sueño, mi podcast, todo lo que quiero, quiero ya salir con segunda temporada. La gente me pregunta todo el tiempo, ya ni sé qué decirles. Mi mamá me decía, ¿dónde está tu plan de acción? ¿Dónde está tu plan de acción? Y con esto quiero decirte algo. Muchas veces permitimos que el proceso de duelo se viva de una manera en la que decimos, el tiempo va a ser de las suyas. Seamos honestos, al tiempo hay que ayudarlo. Entonces, llega la quinta etapa, la aceptación. Y quiero hacerte súper honesta. Yo pensé que la aceptación iba a llegar con mucha felicidad de por medio. La aceptación no llegó con mucha felicidad de por medio, pero sí con mucha tranquilidad. Fue un momento de comprensión, fue un momento de adaptación y de absoluto crecimiento y evolución. Fue el momento en el que pude reconocer, estas personas ya no van a ser parte del proyecto, pero este sueño es mío, esta idea es mía. Todo lo que quiero para mi vida lo puedo seguir teniendo porque estaba bien antes de conocer a estas personas, me aportaron cosas increíbles y puedo estar muy bien después de conocerlas. Esta quinta etapa de aceptación me llenó de mucha paz interior, de muchas ganas, pero fue sobre todo en la etapa en la que dije, ok, tienes que empezar a hacer mucho. Cogí todas mis ideas, cogí todo mi presupuesto, lo invertí en lo que lo tenía que invertir. Dije, bueno, probablemente las cosas al comienzo no sean igual que antes, probablemente el podcast no se vaya a ver igual que se veía antes, probablemente no vaya a tener que comenzar con la calidad con la que comencé como antes, pero por lo menos voy a comenzar, porque es que si no comienzo por ningún lugar, me va a quedar estancada ahí, me va a quedar estancada en el dolor, me va a quedar estancada en lo que pudo ser y no fue, me va a quedar estancada en los sueños que tenía con unas personas que ya no hacían parte de mi vida y cambié totalmente la narrativa para mí y empecé a hacer y dije, bueno, ¿por dónde puedo comenzar? Entonces comencé a comprar las cosas, comencé a ver tutoriales, comencé a aprender y lo que están viendo hoy, ya no hay personas detrás de cámara, ya no hay alguien que maneje la cámara, ya no hay alguien especialista en audio, ya no hay alguien que me ponga las luces, ahora es Alejandra haciendo todo por Alejandra, acá con el computador al lado, poniendo el audio, cuadrando el micrófono, poniendo la cámara, cuadrando luces, poniendo todo, pero es tan mío y es tan real y eso no me lo va a quitar absolutamente nadie. Y esto en cuanto a las pérdidas, en cuanto a los duelos, en cuanto a las rupturas, es lo que quiero comunicarte y es que tienes que empezar a hacer para cambiar esa narrativa. La pérdida está, la vivimos, pero la pérdida no se tiene que convertir en fracaso, la pérdida se convierte en fracaso, es cuando te estancas dentro de ella. ¿Qué tienes que hacer para que la narrativa cambie? Y puedes comenzar por lo más pequeñito, lo que te digo, yo comencé por ver cuánto tenía en mi tarjeta de crédito y así comencé a construir lo que hoy están viendo y lo que hoy está llegando a ustedes. No luce igual que antes. Es muy diferente a lo que me imaginé. Construí nuevas expectativas, ahora tengo nuevos sueños, ahora veo las cosas diferente, ahora comunico diferente. María Alejandra ya no es la misma después de su proceso de pérdida. Después de separarme de ellos, este podcast no es el mismo, pero puede ser mejor, puede ser muchísimo mejor. Y estoy construyendo y estoy haciendo todo para que desde mi parte así sea. Y eso es lo que te quiero transmitir. No es un proceso fácil, obviamente tengo días grabando este capítulo, lo he tenido que grabar varias veces porque aún estoy aprendiendo mucho. Pero estoy reconociendo que tengo que aprender y las personas que reconocemos que tenemos que aprender siempre vamos a ganar porque partimos del hecho de que no lo sabemos todo y el que sabe que no lo sabe todo siempre está abierto a todo lo nuevo que se pueda venir. Hoy quiero agradecerte por preguntarme qué había pasado con el podcast. Hoy quiero agradecerte por estar compartiendo estos minutos conmigo y hoy también quiero agradecerte por ser parte de mi sueño. Pero también quiero decirte algo. Saca todas esas ganas que tienes, saca todos esos sueños que tienes guardados en el cajón y haznos realidad por ti y para ti. Muchas veces alimentamos nuestro síndrome del impostor, alimentamos esas ideas de no va a ser capaz, no va a ser posible después de esto que perdí, esta relación, era todo lo que quería. No. Lo que quieres está en tus manos y sal a construirlo porque en mi caso yo decía es que estas personas eran increíbles, hicieron del podcast algo también increíble y me quité todo el crédito a mí. Quiero que hoy aproveches este espacio para reconocer todo el crédito que tienes en aquello en lo que le invertiste tu tiempo, tu amor, tu energía y también que reconozcas que eso que perdiste a lo mejor te puede hacer ganar algo increíble. Así, le damos la bienvenida a esta segunda temporada, a esta segunda temporada que quiero que sea demasiado real, que quiero que sea el espacio seguro para muchos, que quiero que conozcan más historias. El amor es lo que a mí me motiva todos los días a hacer lo que hago y este podcast y hoy este capítulo que está llegando a ti está construido con muchísimo amor. Hay muchas personas a las que quiero agradecerles por no dejarme desfallecer, pero hoy quiero agradecerles sobre todo a María Alejandra porque si bien a través de un proceso que fue difícil pudo demostrarse a sí misma que sí era capaz. Hoy todo lo que estoy viendo hoy la manera en la que te estoy hablando es la materialización de levantarme un día a decir qué tengo que hacer para continuar con mi sueño, para continuar con mi idea, para continuar con mi vida. Ya saben que si les gustó este capítulo la manera de hacérmelo saber es dándole al botón de seguir sea cual sea la plataforma en la que lo estén escuchando calificándolo con cinco estrellas y sueño mucho con que lleguemos nuevamente a 273 historias de amor al lugar en el que estaba o porque no a uno mejor y sé que lo tenemos que hacer juntos así que me moría por volverles a decir esto nos vemos en el próximo capítulo se viene una gran temporada ¡Gracias!